Se ofrece en venta una propiedad cerca de Bogotá relativamente a 20 minutos aproximadamente de Girardot a tan solo 10 minutos del área urbana del municipio de Agua de Dios en una vereda que se llama Malachí. Esta propiedad tiene 6.9 hectáreas en total, es su extensión total, 6.9 hectáreas. Escúchese muy bien lo que les voy a decir a continuación. Esta finca tiene 3 escrituras. Por tener 3 escrituras, la persona que necesite un terreno menor a 6.9 hectáreas le puede vender. Les puede vender un primer predio que tendría una extensión de 1 hectárea, 1 cuarto, con casa, con una casa quinta, con mejora de servicios. Este tendría un valor de 260 millones de pesos. Quien necesite un predio de 1.2, hablemos que este es el predio número 2, escúchese bien, de 1.2 hectáreas, con casa, con mejoras, área de trabajo y demás, valdría 220 millones de pesos. Si alguien necesita un predio de 3 hectáreas, le puede vender este predio que sería el predio número 3. Es un predio de solo terreno, con servicios, con acceso y todo lo demás, que tendría un costo de 300 millones de pesos. Si alguien quiere comprar los 3 predios, escúchese muy bien, esta buena oportunidad, escúchese muy bien. Si alguien quiere comprar esta finca completa, es decir, las 6.9 hectáreas, se la dejo en tan solo 360 millones de pesos colombianos. Esto sería en efectivo y de contado. No habría ningún inconveniente en firmar las 3 escrituras y entregar la finca inmediatamente, para que lo tengan muy claro. Recordemos, 6.9 hectáreas es la extensión total, que si alguien necesita un predio de 1, 1 hectárea, 1 cuarto, se le vende con casita, con mejoras y demás, 260 millones. Si alguien necesita un predio de 1.2 hectáreas, con casa, con área de trabajo y demás, 220 millones de pesos le vale. Y si alguien necesita un solo terreno, un terreno de 3 hectáreas para montar aquí un sitio turístico y demás, se lo vendo en 300 millones de pesos, con escrituras totalmente al día. La persona que le interese, le recuerdo que estamos cerca de Bogotá relativamente, 20 minutos de Girardot, 10 minutos del municipio de Aguadíos, en un sector seguro. La finca es una finca que se le puede sacar mucho provecho en el área turística, porque así lo dice su uso de suelos expedido por el municipio. La persona que está interesada en este negocio, en esta excelente oportunidad, me puede marcar al número que está apareciendo en este momento en pantalla. No olviden seguirme en mis diferentes redes sociales.